Yo no necesito ser amiga de cualquiera Amigo es aquel que merece que le preste mi cartera Siempre estuvo ahí, en la mala y en la buena No fue solo gozadera Pasándose mi proceso No fue solo gozadera No todo el mundo se llama amigo La vieja mía muy bien lo dijo Guarda tu cuchillo y manténle filo Que esta tierra está llena y vivo No todo el mundo se llama amigo La vieja mía muy bien lo dijo Guarda tu cuchillo y manténle filo Que esta tierra está llena y vivo ¡Suscríbete al canal! No todo el mundo se llama amigo, la vieja mía muy bien lo dijo Guarda tu cuchillo y manténle filo, que esta tierra está llena y vivo No todo el mundo se llama amigo, la vieja mía muy bien lo dijo Guarda tu cuchillo y manténle filo, que esta tierra está llena y vivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!